Música Antes de comenzar con el video quería recordarte que en la descripción te voy a dejar unos links que te van a llevar a unas páginas que te van a enseñar a cómo obtener diamantes gratis paccheros así que si quieren pues en la descripción va a estar toda la información para que se enteren cómo obtener diamantes gratis tanto con códigos como con links y aplicaciones hola 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 paccheros como están y buenas estamos aquí en un nuevo video para el canal paccheros y ahora pues vamos a hablar un poquito de lo que es el nuevo evento que hay en free fire vale paccheros de lo que serían las calaveras de caballo vale vamos a hablar un poquito de cómo conseguirlas cómo las vamos a obtener y cómo quizá podemos ganarnos el pase élite que en este momento rige dentro de free fire a ver cómo no lo podemos ganar gratis si señores así como escucharon gratis vale entonces si esto te interesa pues quédate en el video porque comenzamos vale entonces estaríamos ya aquí de pronto ganándonos este pase élite que ya en otro video le habíamos echado un vistacito así que bueno vamos a ver paccheros por aquí nos daban de estos tokens de caballo vale no ahí están cabeza de caballo y cabeza de caballo nos dan uno por entrar hoy 11 esto va a estar desde el 11 paccheros va a estar desde el 11 hasta el día 18 vale esto va a estar del día 11 al día 18 lo cual serían 8 días de este evento vale ahí estamos ya abriendo lo que serían las cabecitas y como ven ahí está el evento web revolución del 11 al 18 de junio ven que es del 11 al 18 de junio donde podemos ganarnos la máscara de payaso este skin de granada de payaso que ya la tengo y también este elite paz vale vamos a ir por aquí nos vamos a ir a ver a ver a ver le vamos a dar ir y ya va a empezar a cargar vale ahí está paccheros entonces tenemos el inicio revolución tenemos un furiómetro de 3 mil millones vale lo tenemos en este momento aquí en lo que sería un voucher de oro vamos a reclamarlo a 10 voucher felicidades ganaste 10 voucher de oro cuando lleguemos al millón y medio del furiómetro vamos a recibir un perfil y un banner y luego vamos a recibir una cajita de lo que sería como como una caja de skin de mp40 vale por aquí tendríamos historia paccheros vamos a ver revolución hace 15 años cuatro líderes del viejo mundo se sentaron alrededor bueno esto se los voy a dejar a ustedes de tarea para que vayan y lo lean podría estar interesante quizás y por aquí tenemos paccheros lo que es el evento vale paccheros tenemos un evento y la información siempre por favor lean la información de lo que son estos eventos en páginas en donde podemos ver donde dice forma de obtener más oportunidades donde tenemos lo que son las reglas vale voy a leer esto rápidamente para mí y luego les explico un poquito vale al día siguiente vale entonces bueno paccheros en forma de obtener oportunidades tenemos pues que en todo en total hay tres niveles vale para cambiar o para voltear una carta necesitamos una cabeza de caballo las cartas sólo pueden ser volteadas una vez hay posibilidad de voltear la carta sin éxito o sea que podemos fallar la línea puede ser vertical horizontal y diagonal tenemos que hacer una línea aquí dice los jugadores tienen que formar una línea con cuatro cartas para canjear el premio y pasar al siguiente nivel vale entonces tenemos que hacer primero una línea en lo que sería el primer tarjetón luego pasamos a otro tarjetón y si hacemos otra línea bien entonces pasamos a otro tarjetón vale que sería el tercer nivel en donde podría estar el pase élite vale entonces dice entra diariamente para obtener una cabeza de caballo y aniquilados jugadores todos los días obtenen una cabeza de caballo hoy 11 ya obtuve mis dos primeras entonces tenemos desde el 11 hasta el 18 lo cual da 8 días lo que quiere decir que podemos obtener 16 cabezas de caballo y como vemos pacheros pues este tablero es de 16 lo que quiere decir que podríamos quizás destaparlo todo pero lo difícil es hacer las líneas vale ya saben que pueden ir lineales diagonales o verticales vale entonces hay que hacer una línea para poder ir al nivel 2 luego debemos en el nivel 2 ser no sé muy de buenas esto es de suerte esto aquí no tiene truco ser muy de buenas hacer otra y después irnos al nivel 3 vale entonces por aquí tenemos reglas dice entra el 15 junio disfruta un nuevo modo revolución vale vamos a tener un nuevo modo el día 15 junio revolución obviamente va a ver gameplay citó en el canal y también va a ver de cómo se juega cómo es la verdad no tengo idea idea pero vamos a ver vamos a tener también regalos exclusivos al entrar y vamos a tener tres horas de hora feliz y más premios especiales entonces el 15 va a ver tres horas de hora feliz después vamos a estar hablando un poquito de lo que es el horario y todo esto vale por el 14 le estaré subiendo un vídeo sobre el horario a qué horas va a ser y por si de pronto ya están en diamante 3 diamante 4 en esas tres horas podrían llegar a heroico o incluso están en platino pues subir a diamante 2 diamante 3 y ganar un poquito más de premios al momento de que se reinicia la temporada entonces pacheros por aquí ya tenemos dos cartas entonces vamos a voltear no no sé la verdad me voy a ir aquí por la esquinita a ver de qué color me sale bien rojo felicidades ganaste vale no sé no sé si eso es bueno o eso es malo aquí se supone que debo irme o vertical horizontal no sé si irme vertical voy a irme diagonal a ver qué pasa esto sale rojo bien no sé no sé qué pasa la verdad felicidades ganaste vale entonces ya pacheros pues así iríamos formando lo que es nuestra línea vertical horizontal no tengo idea de de si es que no no entiendo muy bien si ahí voy bien voy por buen camino o voy por mal camino vale pero bueno pacheros pues ya hemos visto un poquito ya tocaría esperar mañana a ver y las otras dos las voy a hacer aquí en diagonal las voy a hacer aquí en diagonal ahí donde estoy poniendo los dos círculos voy a poner las de mañana y a ver qué pasa no entonces pacheros pues esto es el evento revolución les digo que lean muy bien la información y también pues que se lean la historia no que parece que está está chévere ahí porque el vídeo si está pero está en portugués así que bueno el portugués no es tan difícil de entender pero a veces es mucho mejor leerlo vale pachero entonces ahí ya les explico un poquito cómo van las cabezas de caballo simplemente todos los días entrar nos van a dar una y por matar a dos jugadores nos van a dar otra y vamos a tener la oportunidad de destapar lo que serían de los tres niveles e intentar destapar las líneas hacer líneas buenas en diagonal en horizontal o en vertical y poder pasar al nivel 3 que es donde se encuentra el pase élite gratis bueno pachero espero les haya gustado esta información nos vemos hasta la próxima si eres nuevo en el canal suscríbete activa la campanita y hasta la próxima chau chau ¡Suscríbete! Gracias por ver el video.